cada persona que compre una máquina yo le voy a realizar un vídeo y le voy a mostrar la figura que realizo si quieren una figura como ésta y se va a ir como regalo en cada máquina vamos a realizar una diferencia esto ya lo tenemos vamos a realizar una concha con esta pieza para que vayan siendo diferentes esta me gustó hacer el par para mostrarles cuántas cosas bonitas se pueden hacer con ellas yo estoy perdiendo el miedo ah 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 y está ganando forma por arriba ah 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 te si va a ser para hacer ejercicio estas máquinas son para hacer ejercicio a partir de para realizar figuras ¡Vamos! A ver, tengo que regresarme para hacerle la misma venta, antes de pegarle la continuación. Ya le estoy perdiendo el miedo. Aquí la vamos a meter ya la continuación. Vamos a seguir puro para arriba. Ya pasando ahí, cuando pasa ahí, se da vuelta casi sola. Vamos a llegarla hasta aquí, a lo plano. Acércate de este lado. Aquí, así. Para saber que nos quede igual, siempre tenemos que tener un punto de referencia. Ese punto de referencia para mí es este. Cuando este caracol regrese y llegue aquí, es cuando yo sabré que ya terminé la concha. Aquí, aquí, aquí. Otra vez por este lado. Otra vez por este lado. Aquí ya llegó a su lugar. Pero tengo mucho espacio. Le voy a cerrar más. Pero tengo que tener cuidado. De hecho, cuando esta... Bueno, tenemos que ver que lo de lo mismo. Esta ya gobló hasta aquí. Esta tiene que ahorrar un poco más. Hasta ahí. Y aquí ya se va cerrando la concha. Aquí vemos la punta. Cuanto punta para acá y cuanto punta para acá. Vamos a cerrarla más para que quede pegadita. Acá ya no me voy a alcanzar aquí. Aquí, mi amor. Un poquito más para allá. Ahora sí. Que pegue. Y ahí ya se pegó. Esto lo podemos hacer... Con una medida más pequeña. Si la queremos una conchita pequeñita. Así. Y luego así. Más chiquita. O una como esta. Igual. Como esta. Se va de regalo. Para que ustedes vean la figura que yo realicé. Y como me quedó. En cuadrado de 5 octavos. O de media. Espero decirles la información. Y si desean comprarme una. Mándenme un WhatsApp. Al 322-197-01-80. Estoy a servirles. Saludos. Y puro para arriba. Y. 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 Ex Y. G. Gracias.